Tres horas con 29 minutos, ¿qué es lo que ocurre en Cochabamba? Una denuncia de rentistas fabriles aseguran que 12 personas fallecieron por no recibir la atención médica. Esa denuncia que llega desde Cochabamba. A casi un mes y medio de movilizaciones por parte de galenos a nivel nacional, con el pasar de los días va perjudicando a diferentes sectores de la sociedad. 12 rentistas jubilados de la Federación de Fabriles fallecieron por la falta de atención médica inmediata en tan solo una semana. Más o menos estamos hablando de unas 12 personas en una semana. No le estamos diciendo los 40 y tantos días que están en huevo, pero hay fallecidos, hay fallecidos. Estos son informes de algunos compañeros que van a fisioterapia, porque ahí está la morgue, entonces a cada rato están saliendo los fallecidos. Eso nos preocupa harto. Por esta razón anunciaron sus máximos dirigentes con movilizaciones a nivel nacional, exigiendo la destitución de los galenos que no están trabajando y que van perjudicando a los asegurados. No descartan tomar la Caja Nacional de Salud. Hay tráfico de pacientes. Los médicos se los llevan a nuestros pacientes, a sus clínicas particulares. ¿Por qué? Porque les dicen que no hay medicamentos, aquí no te vas a curar. Eso es una falta grave. Ahora hay médicos que se salen de horarios de trabajo a sus clínicas a operar y vuelven como si nada. Todas esas cosas no salen a la luz pública.